Filipinas conmemora este miércoles el 103 aniversario del fallecido dictador Ferdinand Marcos bajo una polémica. Y es que una propuesta para declarar festivo el 11 de septiembre como el Día de Ferdinand Marcos ha generado controversia en Filipinas, ya que hay quienes creen que no hay nada que celebrar y lo ven como otro intento de limpiar el nombre de la dinastía Marcos. Por ello, este viernes unas 200 personas protestaron frente al monumento que honra a los asesinados por la dictadura en Manila, en contra de esta propuesta de ley, ya que la coinciden como una burla a las víctimas. Ferdinand estuvo en el poder durante 21 años y de ellos nueve gobernó bajo la ley marcial, un periodo en el que unos 70.000 opositores fueron encarcerados, 34.000 torturados y 3.240 asesinados según la Amnistía Internacional. Asimismo, el dictador también expolió unos 10.000 millones de dólares del erario público, lo que le convierte en el segundo líder más corrupto de la historia contemporánea. Mientras, en el cementerio de los héroes de Manila, donde descansan sus restos desde 2016, un grupo de leales a los Marcos asistió, entre fuertes medidas de seguridad, a una misa en su honor, homenaje que su viuda Imelda Marcos y sus hijos siguieron por videoconferencia. A pesar de los abusos y el saqueo de un país sumido a la pobreza, los Marcos todavía cuentan con una amplia legión de fieles que ha apoyado el retorno a la vida política de Imelda y sus hijos, que regresaron a Filipinas en 1991 desde su exilio en Hawái, donde el dictador murió en 1989.